Música Si te pierdas y no digas nada, simula tu actitud y quédame callada, quédame callada, pensaré que tu mundo sueño va a vivir contigo, nunca fui tu sueño, nunca fui tu sueño. Y por otro amor me dejaste, espero que te hicieras feliz como yo lo pude, pues este malo te agradezco, el tiempo que comienza a montarte mi felicidad. Música 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 Música